Un nuevo unboxing y esta vez traigo algo muy especial. Tengo el archivador de tarta de fresa, ¿lo ven? Hace mucho me salió con el coleccionable tarta de fresa. Por esta cara tienes una ilustración y por esta otra tienes todas las primeras muñecas de pay de limón, tarta de fresa, té de almendras y mermelita de arándano. Es como pueden ver un archivador que permite mantener todos los fascículos en orden para tener todas las recetas y las manualidades de tarta de fresa siempre a mano. Y como no, ahora, después de presentarnos el archivador, nos toca la versión más femenina de tarta de fresa. Pero primero, mírala con su gata cremita acarreando esta cesta cargada de fresas. Mientras florecen y dan fruto los fresales en torno a ellas o a ver el fondo verde de la esmeralda. Ahora, ¿habías visto tantas fresas juntas en una tarjeta? Yo no. Y dentro pone World Sweetest. Ahora nos toca la tarta de fresa de hoy, que es la versión berriquín. Como ves, es más femenina que las tartas de fresa de costumbre. Tiene una larga melena, color caúva, mangas abullonadas de etul. Y lleva un vestidito con cinturón de satén rojo y recamado de encajes la parte de abajo, las enaguas, mientras que la falda es a fresitas. El lazo, a juego por la falda, se recoge con un pasador de fieltro en forma de fresa. Y como no huele, averiguad a qué fruta. El corpiño es de rayas verticales y de cuello alto. Con unas mangas abullonadas que se abren un poco por abajo. Como ves, más de cerca tienen las pecas, los ojos azules con el pelo color rojo, en este caso caoba, típico de carta de fresa. Pero esta es una versión mucho más femenina, que requiere, entre otras cosas, más cuidados de su larga y espléndida cabellera. Porque esta es la versión berriquín de tarpa de fresa. Ya hemos visto las versiones berriquín de flor de melocotón, pues aquí sucede lo mismo. Es como una actualización de feminidad. Aquí tenemos la ilustración de tarta de fresa berriquín en la portada. La entrada de hoy está dedicada al primer capítulo a Uva Envidiosa, a quien ya hemos unboxeado en forma de muñeca. En todo frutero ha de haber una fruta, al menos algo fermentada. Y Uva Envidiosa juega con este papel. Astuta y altiva, tiene la costumbre de entonar una desagredable canción cada vez que algo la emociona y se cree mejor que el resto del mundo. Aquí tenemos la edición berriquín de tarta de fresa, comercializada en el 85. Luce una larga cabellera con la caoba y un elegante vestido. El lazo que recoge su cabellera, como visteis, tenía un pasador de fieltro en forma de fresa y su falda estaba ribeteada de encajes blancos. Estas lucen sofisticados vestidos. Como pueden ver, tiene flequillo, mangas abullonadas, todo el aspecto de una belleza sureña. Antes ya habíamos descrito su conjunto. A pesar de que las fresas no están en temporada, la receta que hoy nos propone tarta de fresa son los merengues con su fruta favorita. Tendremos que esperar hasta abril para hacerlos. La manualidad de hoy que suponen es hacer banderines con retales, perfectos para decorar una habitación o dar un toque festivo a casa. Se cose una guirnalda hecha con triángulos de banderines y un ribete blanco de tela. Y mira qué pendones verbeneros que nos quedan. Hoy en Presilandia nos toca figboot o pie y grande. Su nombre en inglés figboot, bota de higo, es vesre de big foot, pies grandes. Aunque en realidad no es un... No es ningún simio sino un entrañable tiranosaurio morano. Morado. Y la quincena que viene nos tocará ver a Tulimenta en versión berriquín. Mirad qué cabellera más rubia y esponjosa. Y mirad el motivo de tulipanes estampados, los encajes de su escote y de su falda, el lazo que lleva. Pero eso será la quincena que viene.